El 15 de mayo del 2018 es la fecha fijada por el juzgado 13 circuito penal para la celebración de la audiencia dentro del caso mejor conocido como CRICTEPS. CRICTEPS es el sistema o plataforma de mensajería de texto único para los gestamentos de seguridad adquirida por la IG pero que nunca fue implementada, provocando así una lesión patrimonial por el orden de 204 mil balboas. La audiencia por el delito contra la administración pública es contra cinco imputados, cuatro de los cuales eran funcionarios públicos.